El gran problema de la universidad es que te educa el lado técnico de tu cerebro, como un robot. Pero todo el lado de los sueños, de las ilusiones, del progreso, te lo mata. Te lo mata porque te encasilla en, ah no, es que eres esto y, oye, pero es que yo en algún momento quise hacer esto. Bueno, pero es que ese lado es el lado de la creatividad, es el lado de cómo crear más, de cómo hacer de mi pasión o mis talentos, que son dos cosas diferentes, pero por lo regular están de la mano. ¿Cómo hacer de esto realidad un negocio? O sea, ¿cómo vivir de esto que amo? La mayoría de la gente sale de la universidad y no vive de lo que ama. Y luego preguntan, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Y yo les digo, bueno, pues es que no hubiera pobreza si todo mundo nos dedicáramos a hacer lo que amamos en la vida y cobráramos por ello. Tal cual. Y deja tú, no solamente pobreza, tampoco hubiera tanta violencia, no hubiera depresión, no hubiera suicidios, no hubiera gente que no encuentra, hay gente que se suicida incluso porque dice, es que no sé cómo actuar, porque nunca le enseñaron a tomar decisiones, nunca le enseñaron a tener problemas reales. Entonces, todo eso se ve transformado de forma indirecta, pero a nivel volumen, en una sociedad oprimida, una sociedad que no opina, una sociedad que no colabora, una sociedad que no tiene visión. Y finalmente es un reflejo de lo que vimos en la escuela y que fue reforzado bajo nuestra familia de forma indirecta. Y no agrede, no lo hacen con dolo. No, no lo hacen con un dolo, claro que no. Lo hacen porque te aman, de hecho. Exactamente. O sea, todo lo que hacen tus papás por ti es porque te quieren. Ese consejo que te dan de estudia, vea la universidad, ten buenas calificaciones. Como lo dice el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Buenas calificaciones, consigue un empleo seguro y júbílate. Ese es el camino que muchos padres de nuestra generación, o sea, los papás que nos tocaron a nuestra generación, siguieron ese camino. El tema es que ese camino, entre comillas, sí funcionó hace 40 o 50 años. Cuando las grandes corporaciones empezaron a crecer y tú ibas a una universidad y sacabas una licenciatura, y entonces como no había mucha demanda de mano de obra especializada o calificada, pues entonces te pagaban muy bien. Te aseguraban el futuro, el tuyo y el de tus hijos. Y te daban casa. Y si tenían que moverte de ciudad, le daban a tus hijos escuela, el empresario, porque decía, a ver, yo traje esta máquina de Alemania que genera pistones, o que genera esto y se lo vamos a vender a las empresas de carros más grandes. Pues sí, ¿cuánta gente sabe manejar esta máquina en todo México? Y dicen, híjole, pues en los años 40, 50, pues a lo mejor 10. Pues imagínate el valor que representaba eso para el mercado. Pero cuando todo se revierte, cuando hay mucha demanda de este tipo de empleos, entonces, ¿quién se pone los moños ahora? El empresario. Ahora, yo te voy a pagar lo que yo quiero pagarte, porque si no eres tú, hay una fila de 30 mil personas que quieren tu puesto. Entonces, tu valor como empleado, pues va disminuyendo y ese es el gran problema. Entonces, hay mucha gente dentro de las empresas que está frustrada, no está ganando lo que quiere por comerse la idea que le metieron los padres.